Música Muy buenos días, iniciamos nuestro plan de trading para hoy 25 de junio Les habla Luis Arias y vamos a comenzar hoy nuestro análisis con el euro dólar Formación en P o mínimo mayor en desarrollo Bueno de hecho por acá podríamos hablar de la P Que se termina desarrollando, hablábamos en uno de nuestros videos de la semana pasada Y en nuestro trading room también de favorecer largos Bueno aquí tenemos el desarrollo, luego viene una consolidación También lo podríamos ver como una P o mínimo mayor por el retroceso Y ahora pues en desarrollo Siguiente zona de congestión cerca de estos niveles 17.30, 1.17.30 siguiente zona de resistencia para el euro dólar Ojo con la semanal, porque en la semanal parece que el rebote es vendible Entonces vamos a tener resistencia al 1.17.16 Luego de eso la línea amarilla 1.18.32 Estaremos pues muy atentos Por el lado de la libra dólar también mínimo mayor en desarrollo Retroceso comprable que habíamos hablado en sesiones anteriores Así se ve la diaria Pues luego de un movimiento muy extendido Empieza el rebote Cuatro horas podríamos hablar que viene Bueno venía en una línea de tendencia Ahora se ha roto Y además se está rompiendo pues esa zona Con fuerza en este momento La libra dólar Así se ve la semanal La semana pasada deja una cola de piso Ruptura a la baja que falla Y ahora pues resistencia a los 1.33.21 Línea amarilla 1.33.33 Y el top del box en el 1.34.39 Son niveles clave Perdón el punto de control Sería el 1.34.39 Niveles claves pues de resistencia Para la libra dólar Australia no dólar Estamos esperando un retroceso un poco más profundo Hacia esta zona 73.74 Para favorecer largos Vamos a darle tiempo Pero por ahora pues Creo que el sesgo en marcos menores Podría mantenerse al alza Por el lado del petróleo Muy fuerte el petróleo En las últimas horas Formación en PEN desarrollo Ahora es un mínimo mayor Además está en zona de fluidez y valle Muy atentos entonces Por ahora así se ve la diaria Muy alcista ¿Qué tal la vela de rango amplio? Se lleva el pívota anterior Se lleva la línea amarilla El retroceso pues es comprable Zona de fluidez y valle Creo que puede ser un lala en diario Para el petróleo Esta semana 71.20 Siguiente zona de resistencia En el petróleo Continuamos nuestro análisis Con el Bueno Petróleo lo acabamos de ver Vamos a ver el Nasdaq Así se ve el Nasdaq Con mucha fluidez Perdón Con mucha debilidad Digamos que Tuvo fluidez hasta esta zona Hasta el pívota anterior 71.36 Y ahora Pues empezando a encontrar nuevamente Algo de demanda Ahí tenemos como una especie De doble piso Gráfico diario Pues ahí se ve En zona de soporte Así lo vemos en diario Así cerró la semanal Creo que todavía tiene espacio Hasta los 70.78 Luego de eso Vendrán los 70.47 Tomen nota de esos dos niveles Porque son claves Para los que Siguen favoreciendo Cortos Así que Dejamos planteada La doble hipótesis En marco semanal Y diario Creo que El Nasdaq Puede hacer un retroceso Más profundo En marcos menores Pues no se descartan Posibles Largos Estaremos atentos A la apertura Así se ve el oro En este momento Vela de rango amplio Allí en cuatro horas La diaria Con algo de debilidad La verdad Veo el oro En esta zona 1.236 Creo que puede ser El siguiente nivel De soporte Así que Este rebote Por lo menos En la diaria Parece ser Vendible Así también se ve En la semanal Lo que todavía Tiene espacio El oro Como para hacer Un retroceso Un poco más profundo Estaremos entonces Muy atentos Bueno Con el canadiense Hablábamos esta semana De movimiento extendido Por aquí tuvimos Algunas Divergencias Si Miren el precio Así nuevos máximos El navegador No lo acompaña El radio Tampoco Ahora es un máximo menor Creo que puede ser Un primer máximo menor En el gráfico De 240 minutos Aquí tenemos El rebote Primer máximo menor Si se rompe esta zona Por aquí El mínimo Pues sería corto Por debajo De los 32.60 1.3260 Creo que Si rompe esa zona Podríamos favorecer Cortos Pues para El canadiense Con objetivos Hacia esta zona 31.31.28 Si no se puede romper Esa zona Si falla En la ruptura Pues mantendremos Entonces el sesgo Alcista Estaremos muy atentos Y por último Vamos a darle un vistazo Bueno quiero que vean Este antes De terminar En la semanal Si se ve la semanal Muy fuerte Todavía El canadiense Al alza Y por último El dólar yen Si se ve el dólar yen Muy cerca De la zona De soporte Que habíamos Identificado En sesiones anteriores 109.35 Gráfico diario Allí está el soporte Pívota anterior También O punto de control 109.23 No se descarta Y así se ve la semanal Pues por ahora El movimiento plano Este es nuestro informe Semanal Para hoy 25 de junio Les hablo Luis Arias Nos vemos Mañana Feliz sesión de trading